Hoy en 21 y 47, señora, le damos la bienvenida, que es un lujo para nosotros que vuelva. Él nunca se fue, siempre estuvo con nosotros. Está en Coronel Dugrati, está allí con el gobernador, nuestro compañero, el hincha de la gente, Ezequiel Engelman. Ezequiel, buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo andás? Compañeros, ¿cómo andan? Acá estoy con la grata compañía del gobernador de la provincia, Leandro Esdero, jornada histórica acá en Coronel Dugrati, hechos no palabras, acciones, múltiples inauguraciones, señor Leandro. Así es, bueno, primero muy contento de estar aquí en Coronel Dugrati, primero por el afecto, por el cariño de la gente y después con compromisos que habíamos asumido allá por el mes de enero, en el aniversario de esta ciudad y que tenía que ver con pavimento, con terminar la comisaría, con una plazoleta en el barrio Aipo, con poder terminar también este sueño que tenían los municipales, que era el corralón municipal y bueno, en este sentido hoy estamos cumpliendo, estamos muy contentos de que esos sueños se puedan realizar. También en la primera obra, cronológicamente, el INSEP. Así es, lo que tuvimos es primero una ampliación que ha hecho el esfuerzo compartido municipio con el INSEP y después también trayendo el INSEP a territorio. Nosotros nos hemos propuesto de poder achicar esa brecha, de recuperar la confianza del Estado con la gente, del INSEP con la gente y hoy han estado trabajando durante el día como lo hacen en diferentes localidades, desde la Presidenta, el Directorio, los empleados, quiero agradecer también, para venir a tener una mano del Estado, una mano del INSEP, hacer gestiones aquí en el lugar. Leandro, también con una mano en el corazón, estamos mimando a localidades que mucho tiempo no venían, no estaban acostumbradas a gente importante de gobierno. Bueno, primero, lo decía hoy Cacho el Intendente, ¿no? Tiene que ver con una mirada especial a todo el Chaco, yo quiero que a los chaqueños nos vaya bien y que de esa manera los chaqueños salgamos adelante. También es cierto que hay lugares que estuvieron postergados durante mucho tiempo porque no tenían el acompañamiento del gobierno provincial, pero nosotros vamos a trabajar y desde el compromiso que hicimos, también encontramos un municipio primero saneado, sustentable, ordenado y que cuando uno decide trabajar en esto que siempre decimos espalda con espalda, de comenzar a lograr esfuerzos compartidos para realizar, y acá hay esfuerzo no solamente en la administración del Intendente, sino en los empleados municipales, de un equipo que lo acompaña, acá hay un compromiso de trabajar juntos para resolver el problema. La comisaría, yo recuerdo el 18, al otro día de las elecciones la paralizaron, hoy no solamente teníamos que asumir una deuda de obra que no se pagó, sino poder terminar ese 80% que no estaba terminado, hoy lo terminamos, entregamos un patrullero, de esa manera con un esfuerzo compartido entre Lotería y el municipio, lograron en un barrio emblemático, el Aipo, que necesitaba en el crecimiento de la ciudad también tener ese patio grande que le llamo yo a las plazas de cada uno de los barrios, y después este pavimento que termina de conectar instituciones como iglesias, como el Jardincito, que era necesario para la ciudad. Así que primero, muy contentos de estar acá, y después de lograr estas obras que son esenciales, trascendentales, y que para nosotros reafirma el compromiso de seguir trabajando junto al Intendente y junto a la comunidad. ¿400 policías nuevos o estoy equivocado? Ya 400 policías, 345, casi 350, ya tenemos en cada una de las localidades. Ahora sumamos 450 policías que van a terminar el año que viene, que en marzo van a egresar de la escuela de policía que la hemos abierto, sino que también hemos llamado a la inscripción de 620 policías nuevos para que tengan el periodo 2025 para egresar en el 2026. Esta es una política de Estado, un plan estratégico para no solamente traer el patrullero, no solamente comprar chalecos, por primera vez después de 17 años compramos armas reglamentarias, y todo policía que salga a cuidar a los chequeños va a tener el arma reglamentaria. Por eso digo, Recursos Humanos es un plan estratégico que nos permite a nosotros recuperar ese lamentable índice de ser la provincia que tiene menos policía en relación al número de habitantes. Nosotros vamos a un plan estratégico de Recursos Humanos. Y estamos hablando en un contexto medio complejo, Leandro, eso no quita tampoco. Así es. Complejo primero porque tenemos un compromiso de sanear una provincia que estaba quebrada con muchas deudas. Este año pagamos casi 90 millones de dólares, el año que viene tenemos que pagar exactamente lo mismo. Estamos a casi dos o tres meses de que febrero nos comprometa con 40 millones de dólares, después en octubre 40 millones de dólares y por los años de nuestra gestión vamos a tener que pagar la deuda que han tomado gestiones anteriores. Pero es el compromiso que tenemos. Nosotros queremos hacer las cosas bien, sanear esta situación de la provincia y volver a recuperar que la provincia del Chaco vuelva a instalarse como una provincia que puede salir adelante. Nosotros tenemos que dejar de ser esa provincia que piense en que somos mala noticia, que solamente tenemos dolores por las dificultades que tenemos. Vamos a dejar de ser ese Chaco postergado. Vamos a recuperar la dignidad de los chaqueños porque yo estoy convencido. Chaco puede, Chaco va a avanzar, Chaco es una provincia que tiene la capacidad de salir adelante. Perdón la desprolijidad, Oscar Cacho Dalmazo, de la vuelta acá y quiero que yo esté en el medio acá, me siento privilegiado. Mientras veamos el video de obras, se te caían las lágrimas, se te iluminaron los ojos. Sí, la verdad que fue una emoción muy grande porque son obras que realmente las deseábamos, las necesitábamos, se venían postergando y bueno, y cuando se terminan y se concretan es como que decir, ¿estoy soñando? No, no estábamos soñando. Realmente estábamos viviendo un momento maravilloso de poder decir, bueno, llegamos con esfuerzo, con trabajo, con un gobierno provincial que se comprometió, con un gobierno municipal que pudo articular los distintos trabajos con el gobierno provincial y bueno, el resultado está a la vista, no hay otra cosa. Obras importantes en Dugrati, un gobierno pellizcámese, ¿cierto? Porque parece algo atípico. Sí, la verdad que hicimos, ese corralón lo hicimos con fondos, con recursos propios, con muchísimo sacrificio. La verdad que es muchísimo sacrificio, más de dos años, pesito por pesito fuimos juntando, fuimos ahorrando, fuimos haciendo los trabajos, nos agarró una inflación en el medio que realmente, bueno, nos destartaló todo, pero bueno, como estábamos bien armados, no teníamos deuda, un municipio que no tiene deuda, salimos adelante, lo terminamos, lo terminamos porque nos hacía falta, porque el empleo municipal... ...las condiciones para poder trabajar, porque Dugrati es una ciudad, se tiene que proyectar hacia el futuro, porque no nos podemos conformar y acostumbrarnos a vivir mal. Tenemos que vivir bien para los que van a venir, para que ellos tomen ese ejemplo y puedan vivir mejor que nosotros todos. La última, Leandro, cuatro horas por día debes dormir vos porque lo seguimos tu agenda, estás de acá para allá, mañana SAMU, el domingo estuviste en cuatro lugares juntos, la verdad, ¿cuántas horas dormís? No, no importa, si duermo o no, lo importante es que tenemos un compromiso con los chaqueños, yo lo voy a honrar a esa responsabilidad que me concedieron haciendo las cosas bien y por supuesto que hay que estar en todos y cada uno de los lugares, por ahí se complica porque es atender el día a día también, es poder ordenar el Estado, es poder atender todas y cada una de las dimensiones, pero bueno, lo importante es que estamos con mucha energía, con muchas ganas y estas cosas realmente nos alientan, estas cosas nos dan ganas de seguir, de mañana levantarnos, de estar en SAMU, tenemos cosas también en SAMU para poder realizar y por supuesto que me gustaría estar en todas y cada una de las localidades, por ahí nos cuesta mucho llegar a todas las localidades, pero están los funcionarios, nosotros tenemos una visión completamente diferente, van a encontrar funcionarios del gobierno de la provincia en todas las localidades, recorriendo todas las localidades, mirando lo que pasa en salud, mirando lo que pasa en seguridad, mirando lo que pasa en educación, yo quiero destacar lo que estamos haciendo en educación, en educación estamos haciendo un gran trabajo, este año no podemos dejar de destacar que los chicos fueron a la escuela. Y los docentes con el salario más incrementado. Así es, y tenemos muchas deudas también con la educación, nosotros necesitamos jerarquizar aún más la educación, pero estamos por el camino correcto, abrir las escuelas, que los chicos que tienen esa única posibilidad de ir a la escuela, no la pierdan, miren, hace dos días estaba en olla quebrada, estaba en Río Muerto, en la zona del Impenetrable, cerca del Espinillo, visité dos establecimientos educativos, y no nos podemos permitir que un solo día esos establecimientos estén cerrados, porque ese día es un día que los chicos pierden posibilidad de futuro. La educación les da esa herramienta de poder abrazar el futuro de otra manera, y los papás, los abuelos, siempre queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros y que tengan más posibilidades, así que nuestra apuesta es a la educación, y nuestra apuesta es al crecimiento de la provincia. Me tiraste un centro porque mañana es el bingo estudiantil de Lotería Chequeña, y vamos a salir en vivo también con el bingo estudiantil, no te imaginas el número que quedó para todos los establecimientos educativos de toda la provincia, Lucas Apudmasín te va a contar cuánta plata quedaron para los colegios, Lotería también te acompaña con deporte, con el bingo estudiantil, que es mañana, chicos. Yo quiero destacar el trabajo de Lotería, primero con ese fin solidario, pero también con esta posibilidad de darle a los establecimientos educativos a que puedan tener recursos vendiendo el bingo y de esa manera quedarse con recursos para poder utilizar para sus viajes, para su recepción, para las instituciones, y que este bingo permita también acompañar a estas actividades que se realizan en la educación. Así que destacar el trabajo de todo el personal de Lotería, a su presidente, al vicepresidente, a Lucas. Ya cumple 60 años Lotería. Bueno, en estos días vamos a estar seguramente festejando los 60 de Lotería. Una lotería que realmente es una lotería que trascendieron los gobiernos, no importa qué color político, pero siempre ha sido una lotería que para los chequeños es orgullo. Y hoy que esté ayudando a las escuelas, a los chicos, a los estudiantes, para nosotros es importante. Bien, nos están apagando las luces, el gobernador debe tener hambre, quiere ver el segundo tiempo de Argentina. Agradezco su buena onda, su buena predisposición. Oscar Cacho de Almazzo, todo el mundo te va a preguntar por qué la ciudad de las flores. Bueno, porque realmente Durati se destaca por sus jardines. Durati es una ciudad con diversidad cultural de distintas... Alemanes, polacos, italianos, españoles. Y realmente es una pequeña Europa, ¿no? Vamos a decir, porque vos vas a recorrer y vas a ver los distintos chalés. Y bueno, eso hace que Durati sea... Su parte favorita son los jardines. El jardín del Chaco. El jardín del Chaco. Compañeros, el intendente nos va a invitar a comer, me imagino, porque nunca venimos a Durati, ahora que venimos. Muchísimas gracias, gobernador. Miguel, Liliana, acá desde Coronel Durati, para Somos Uno, Norte Grande Federal, estuvimos en esta jornada histórica en esta localidad. Excelente, Ezequiel. Un saludo grande a Dalmas, un saludo grande al gobernador. Excelente, las obras allí inauguradas hace minutos nada más por el mandatario chaqueño. Así que bueno, un abrazo grande para los dos. Gracias por quedarse hasta esta hora también. La verdad que sí. Los funcionarios tienen que volver, tienes otra actividad. También el intendente, bueno, estuvieron hablando aquí con Ezequiel Eingemann, con Somos Uno, y con Norte Grande. Así que Ezequiel, un gusto que vuelva a estar al aire con nosotros. La verdad que sí, qué bueno, me encantó verlo. Así que con esas preguntas, que por así no lo hacemos nosotros, pero Ezequiel lo puede hacer. Sólo Ezequiel lo puede hacer. Sólo Ezequiel lo puede hacer, que Ezequiel, muchísimas gracias. Y un saludo grande a toda la gente de Coronel Lugrati, al jardín de la provincia de Alchaco. Así que tenemos un amor también allí, por esa hermosa localidad. Así que un saludo grande a todos los vecinos, un saludo grande al intendente, al gobernador, y a Ezequiel Eingemann, entonces, por esta salida en vivo e indirecto. Por supuesto, por más salidas en vivo de Ezequiel. Recién arranca, esto recién comienza, se hacía un reconocido conductor como Víctor Sueiro. Esto recién comienza.